necesito hacer una llave de cadena pero una llave de cadena pequeña porque hay una pieza que quiero retirar pero está muy muy reducido el espacio y con una con una llave stilson no entra porque tiene que abrir mucho y si es una llave grande pues me es incómodo entrar al espacio reducido entonces fui al tianguis a buscar unos manerales para hacer una llave de cadena entonces lo que compré fue este este mango también conseguí este otro este otro mango y al final al final y este este mango que fue el que mejor me gustó para hacer mi llave de cadena y es el que voy a usar para hacer la llave de cadenas y obviamente pues también también conseguir la cadena esta cadena no sé de que sea pues está delgadita pero pues la pieza que voy a retirar es una pieza de plástico es más o menos como un diámetro como de una pulgada y media a una pulgada con esta cadena pues va a alcanzar excelente y pues ahorita voy a entonces te voy a armar la la llave la llave de cadena por aquí le voy a hacer un agujero y la voy a atornillar pudiera soldarla pero además de que no sé soldar muy bien este material es como un fierro colado pues menos podría soldarlo entonces lo que voy a hacer es que voy a agujerar y voy a meter un tornillo voy a meter un tornillo ya después que esté atornillada y éste fija la cadena solamente lo voy a pasar por aquí y así es como va a quedar la llave la llave de cadena para espacios reducidos bueno vamos a empezar mi nombre es roberto y estás en el canal de ferretrucos y tips el canal en donde encontrarás consejos y tips de bricolaje de herramientas y de productos que se venden en la ferretería para más vídeos como éste asegúrate de suscribirte al canal comenzamos ok pues vamos a empezar y lo único que voy a hacer pues voy a perforar y voy a atornillar la cadena es lo que es lo que voy a hacer atornillar la cadena vamos a empezar y voy a hacer una guía para perforar listo ahora sí vamos a perforar y ya quedó el agujero ya quedó el agujero vamos a quitar esconia ahora voy a utilizar un machuelo para meter un tornillo 316 de cuerda gruesa y se lo voy a meter al taladro ahora voy a hacer voy a hacer la rosca al agujero ahora vamos a colocar la cadena vamos a apretar el tornillo apretamos y prácticamente sería todo ya quedó la llave con cadena ya quedó la llave con cadena y bien pues esto funcionaría más o menos así aflojar vamos a aflojar vamos a aflojar hacia la izquierda así de fácil y si vamos a apretar apretamos a la derecha bueno pues hasta aquí el trabajo del día de hoy con esta llave de cadena ya regresé todo salió bien afloje bien la tuerca pero al final cuando la apreté sucedió esto se dobló el material se dobló como esta es una parte muy débil se alcanzó a doblar y no sé si voy a aguantar de hecho aquí hasta se ve que ya se fisuró entonces creo que este maneral no me funcionó y voy a buscar pues hacerlo con otro maneral tal vez con este que se ve más más resistente o con este otro que se ven más de materiales más resistentes no sé habría que pensarle lo que pasó que este lo vi más fácil por eso lo hice con este aunque sí vi que el material era más débil bueno pues hasta aquí el video del día de hoy ya sabes si te gustó el video dale like y si te gusta el contenido del canal considera suscribirte si tienes dudas de una pregunta o un comentario o una opinión en el área de los comentarios yo me despido mi nombre es Roberto nos vemos en un próximo video cuídense mucho en donde quiera que estén nos vemos en internet hasta la vista bye bye y